¿Te gustaría conocer cuáles son los pasos para estar más preparado en la búsqueda de trabajo? ¿Te gustaría poder hacer entrevistas eficaces? Soy Javier Benítez, coach y autor de la felicidad, y te invito a este curso Cómo buscar trabajo. En este curso vas a aprender no solamente a prepararte para ser atractivo profesionalmente hacia las empresas que desees, sino también cómo realizar las entrevistas de trabajo para que puedas hacer cierres. En una entrevista de trabajo es algo así como estar negociando, estar comunicando. Bien, lo importante es que las empresas muestren que tú eres el candidato ideal, y eso es lo que te voy a enseñar en este curso, Cómo buscar trabajo en Netflix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!